La guía acaba de decir que este video soporta hasta 3 toneladas ¿Pero ustedes creen que yo voy a ser capaz de subirme ahí? Ni loco Estas son más locas que he hecho en mi vida No, no puedo creerlo Mejor dicho, siento que me voy a morir A continuación decidimos dar una vuelta por Manizales Visitando los miradores y algunos sitios importantes de la ciudad ¿Qué va, qué va? Bienvenidos a Manizales Y un poco de las ocurrencias del mundo El hombre siempre dice Es que bueno, afuera lo que tengo en casa Pero siempre regresa porque en realidad en la casa lo tiene todo Eso lo busca una justificación Pero en cambio la mujer cuando encuentra afuera lo que no tiene en casa Ten por seguro que no va a regresar Porque las mujeres buscan ser comprendidas Escuchadas, valoradas, amadas Y eso es más difícil que encontrar los hombres Los hombres solo buscan ser eso Las mujeres no buscan tener eso ¿Dónde está la luz blanca? ¿Dónde está la lámpara? ¿Dónde está la luz? Parte de la luz blanca Parte de las cosas interesantes de Manizales es el Parque de Bolívar ¿Qué tal la experiencia, Roberto? Es magnífica, pagó la avenida Increíble ¿Aterrado? Sí Sorprendido Ahí en el Parque de Bolívar El último gato a la muñeca Y ahora estoy en el Parque de la Mujer Dicen que acá en Manizales había una mujer que había hecho mucho por la ciudad y murió Y entonces hicieron esto en memoria de ella Y ahora esto es el Cerro de Oro Una panorámica de gran parte de la ciudad de Manizales Venimos ya del otro lado Mira, es chifre allá Arriba, la otra parte alta Ya venimos Y venimos por toda la mitad Bueno, venimos por toda la mitad Por la torre, eso ¿Viste? Ya se venimos aquí por todo Por toda la columna A la mañana siguiente En casa de los abuelos del mono Hoy aprendí una nueva palabra Gamba Los chirretes Lo que le decimos en Cali Si los chirretes, los ñeros Eso acá son gambas Por algo que nos ocurrió ayer en la noche Que andábamos en el centro Y estamos por la catedral Y unas gambas se nos iban acercando Dizque a saludarnos Pero eran tres, ¿no? Y nosotros dijimos Bueno, ¿y qué hubo de qué? Y entonces se fueron Y por otro lado Pues hoy ya estamos en la mañana Como a las ocho Ocho y media de la mañana Y podemos apreciar un brutal paisaje ¡Gracias! ¡Gracias! Y es por eso que los paisas Son los mejores en atendernos Hay que atenderlos como señeres Es muy bonitos Están en un segundo Si Se ven una imagen buena Por decir algo Uno llega a una parte Y le voltean el espalda O qué Vean, nosotros nos sentimos Como si hubiéramos pagado El hotel más lujoso del mundo ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Después de que nos atendieran Como reyes Podemos decir que nos sentimos felices Y satisfechos Y queremos darle un saludo A Correcaminos ¡Saluden! ¡Buenos días! ¡No! ¡Pero qué pasa con ustedes! ¡Qué decepciono! ¡Hola, Correcaminos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahora nos dirigimos al centro comercial Donde dicen que es el más grande El eje cafetero Acá en Manizales ¿Ya fuiste, no? Sí, claro Es de cinco pisos Hay atracciones Hay un cine Sinépolis Es gigante Manizales no es una ciudad Insegura, la verdad Los niveles de inseguridad Son muy bajos Algo característico del eje cafetero Es precisamente El Willys Un vehículo utilizado mayormente Para transportar el café ¿Qué andan buscando? ¿Sus carros? Sí, ¿dónde está? Uf, cuando la plata jode Uf, ahí queda Sí, claro Claro, mire que tiene su hija Pero mira, uno diría ya Terron y Siloe Manizaleño Ese mono se siente como un diseñador profesional Ay, sí, Dimo Rodrigo Ay, sí, está chévere Vamos a ir a la cima de la Catedral Para mí va a ser un territorio denso y brutal Pero para ellos será una completa aventura La ventaja es que tendré la oportunidad de ver gran parte de la ciudad en la cima Resulta que tenemos que esperar hasta que sean las 3 y media Son las 3 y 10 Nos faltan 20 minutos Colombia es un país muy católico, muy religiosa, muy devota Porque históricamente cuando vinieron los españoles y conquistaron estas tierras americanas Impusieron la religión católica sobre la que tenían los indígenas Y por eso hoy por hoy gran parte del continente enteramente es católico Y nos estamos dirigiendo Bueno, estamos dando la vuelta detrás de donde vi que hay como una especie de estatua representando a Jesucristo Y estamos en la parte del continente enteramente es católico Y pues respiro un aroma a madera, a antigüedad, huele a historia, huele a religión, huele a espiritualidad católica Y acá están mis compañeros entretenidos Ya eso, hasta el mono quiere darle una moneda a las velas Estas son velas que utilizan los devotos Piden sus deseos Las prenden, las ponen aquí Luego se derriten Luego se derriten Y mientras lo hacen normalmente observan esta imagen Que representa a San José Cargando lo que se ve que es un niño Acá adentro parecen ser túnicas que utilizan los sacerdotes Catedral Basílica de Moisés La verdad estoy anonadado Este sitio parece como si yo estuviera viviendo la edad media Cuando estaba bastante en auge Lo de las cruzadas, las muertes creadas por los grandes cardenales En su afán de imponer el catolicismo Y es lo que queda hoy día en nuestra época contemporánea en Colombia ¿Saben qué es lo que no me gusta? Que todo es un negocio, todo es un comercio Entonces observen esto Bueno mi gente, vamos a empezar esta travesía Tenemos un guía Nosotros pagamos 11 mil pesos Para poder venir acá Hola, ¿cómo están? No, y gana este Y vamos a conocer un poco de la historia Y todo lo que tiene que ver con este lugar Con esta basílica Nosotros vamos a ir hasta allá arriba No les digo lo que dijo el guía porque ustedes mismos tienen que ir acá y disfrutar Ahora estamos en la sala de video Lo que sí les voy a contar es que esta iglesia sufrió varios incendios que dañaron mucho su estructura Pues por hoy esto fue reconstruido sobre su tercer incendio en el siglo XX Y pues ahora vamos a empezar el ascenso Esto es lo que quedó de una estatua que quedaba en la parte alta por fuera de la iglesia Y pesa 80 kilos ¿Qué fue el momento del ascenso? Muchas escaleras, vamos a ver cuántas son El mono ya subió 5 escalones y está cansado Después de voltear tanto con esas escaleras Llegamos a la primera estación Mono ¿Llegaste con el corazón en las manos o qué? Y hacia allá nos dirigimos para llegar a la cúpula, la punta ¿Será que ustedes le tienen miedo a las alturas? Si no, los invito a que disfruten este paisaje Subimos un poco más Les muestro la cúpula ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les mostré la parte? Uy, vea La guía acaba de decir que este video soporta hasta 3 toneladas ¿Pero ustedes creen que yo voy a ser capaz de subirme ahí? Ni loco ¿O no? Mi respeto Me le quito el sombrero Si ustedes están interesados en hacer esto Dejen pagar solo mil pesos Y yo lo voy a intentar No, esperate, esperate Puedete la subida Ah Ok Estas son más becas que he hecho en mi vida No, no puedo creerlo Es mejor dicho Siento que me voy a mover Uy, no Ay, qué es esto Ahora sigue esta etapa Para subir hasta allá Antes no existían estas escaleras metálicas Existían unas de madera Y que por el paso de los años, por el deterioro Pues, construyeron esto Decían que cuando Los que tenían la oportunidad de subir con las de madera Era súper tétrico Porque se movía mucho Esta es la mala influencia del mono Definitivamente Y don Rodrigo le acolita Y eso que es el que más edad tiene nosotros dos Es que cual colita Definitivamente lo que yo viví en esa basílica Fue una locura O sea, sentía nervios, claro La verdad sí, tengo un poquito de miedo a las alturas Pero yo soy una persona que me gusta retarme a mí mismo Y arriesgarme Y lo hice Pero bueno Fue una experiencia maravillosa La cual yo los invito a que lo vivan también Manizales tiene muchas cosas grandiosas por descubrir Aparte de las que ya vimos en este video Así que, ¿por qué no lo intentas tú? Ven acá y descúbrelo por ti mismo Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy Nuestro gran viaje Grandes aventuras Tantas locuras Y la mala influencia del mono Pero bueno Entonces, mi nombre es También metalbanger Y nos queremos despedir de todos ustedes Chao 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 Gracias por ver el video.